Música Señoras y para continuar y para seguir saboreando este tema de la teología del cuerpo tenemos a José Rosado con un mensaje muy especial una voz autorizada de nuestra iglesia para nosotros aquí en Academia de Padres adelante José Rosado Escuchemos Música Hace unos años sentado en la mesa del comedor de mi casa hace años mi hijo mayor comentó cuando comenzó con su novia que él quería llegar virgen al matrimonio me sonrío porque una persona muy cercana comenzó a relajarlo que como va a ser que él es un hombre que hoy en día que no tiene que no puede ser un tonto y yo me ponía a pensar cómo ha cambiado el tiempo donde mi cuerpo ya lo estoy viendo como joven hablo ahora a los adolescentes como algo que no tiene el valor que Dios hizo en el cuerpo donde se nos dice en la misma palabra es templo de ese mismo Dios ¿Por qué lo digo? porque recientemente estuve leyendo un artículo corto de una autora Sara Berman que se titula en inglés el narcisismo de los chicos del milenio ella quería saber cuáles son las prioridades las metas más importantes de los jóvenes norteamericanos número uno ella encontró que la mayoría de ellos en un 81% dijeron que querían ser ricos el dinero era lo que tenían como meta de vida muchos dijeron ser famoso en otras palabras que lo miren que lleguen a un sitio lo salten estén con y en otro caso un 30% ayudar a los necesitados muy interesante un buen porcentaje todavía sin embargo no se acerca al 81 y 51 pero hay un grupo de chicos que quieren ayudar y otro grupo que decía en un 22% ser líderes comunitarios en ese grupo de los 81 y 51 el tener era lo que más movía como meta al joven y el tener relaciones sexuales tener placer vivir del placer del baile de la música de lo que hacen los chicos pero muy pocos como hemos visto en la estadística tienen el norte del ayudar y de controlarse como empecé diciendo con mi hijo la parte espiritual curiosamente solamente exhibe un 10% 10 de cada 100 chicos dijeron que eso era una meta de ellos ser más espirituales o vivir una espiritualidad ¿a qué me lleva esto a pensar? a que el concepto de cuerpo de sexualidad y del ser sexuado a nivel de cuerpo lo hemos distorsionado y el Papa Juan Pablo II desde el 79 septiembre del 1979 hasta noviembre del 1984 en sus audiencias catequéticas de los miércoles dedicó a lo que quizás va a trascender de todo su legado lo que más va a trascender posiblemente en la teología del cuerpo el cuerpo entendido como la persona en su totalidad no el cuerpo simplemente lo que puedo palpar lo que puedo ver lo que puedo mover sino en la dimensión más allá de la parte corpórea y por tanto el cuerpo es visto como los valores también simbólicos que llevan a la forma como la persona se hace presente en el hoy y por tanto cada uno presente en el hoy es único es singular es personal y por tanto todos somos diferentes y ahí viene la belleza de entender el cuerpo en el valor teológico en otras palabras desde lo que Dios quiere porque Dios creó al hombre y la mujer y creó desde la creación y lo dijo que era muy bueno por tanto Dios en lo bueno que nos creó como cuerpo que es la totalidad también se reveló a nosotros en carne y cuerpo y acampó entre nosotros como dice el evangelio de San Juan el destino final del hombre en su totalidad es la resurrección ahora bien nuestros adolescentes hoy están viviendo en un mundo donde hay terrorismo donde hay relativismo donde todo está bien todo sirve todo lo que tú puedes hacer está bien todo lo que tú puedes decir eso es relativo porque hoy estamos en el 2016 donde un mundo lleno de violencia donde un mundo lleno de la mujer y el hombre siendo objetos de placer ahora bien la naturaleza del hombre y del adolescente en su búsqueda de quién soy yo quién soy yo su identidad y cómo debo de vivir mi vida va muy relacionada a lo que es el hombre en naturaleza el placer no es malo Dios creó el placer para el hombre ahora el hombre y tanto es así que comer es placentero si no fuera placentero no comiéramos el tener relaciones sexuales es muy placentero como muy placentero es el comer ahora la teología el estudio de Dios y el cuerpo como se revela ese Dios a través de esa totalidad de la persona en nuestros adolescentes se ha distorsionado mucho me encanta la definición de Santo Tomás de Aquino que nos dice sobre el amor el amor es el desear efectivamente el bien del otro cuando nuestros chicos se acercan y dicen y lo hacen de una manera como que la verdad la tienen no porque yo puedo tener relaciones sexuales ya yo tengo 16 años y porque no el entender que el amor desde la concepción de Santo Tomás es de ser el bien del otro es hacerme un bien yo no es un amor que busca mi placer individual es un amor que busca satisfacer las necesidades en el tiempo hay un tiempo para cada cosa hay una cosa para cada tiempo y el adolescente debe entender eso donde yo te amo porque amo no es tu cuerpo como objeto sino la totalidad de ti lo que tú eres como tú piensas lo que tú haces lo que tú sientes lo que tú estás listo a recibir porque yo te incluyo en mi vida y está basado no en un sentimentalismo o un sentimiento pasajero sino en un momento de espera los chicos que tienen relaciones sexuales a destiempo donde salió recientemente en el periódico a lo que es se sabe nuestras primeras relaciones sexuales en nuestro país de nuestros adolescentes 15 años para abajo muchísimos entre 10 y 13 años están teniendo relaciones nuestros hospitales están llenos de chicas embarazadas el amor por tanto y con esto concluyo es el esperar el tener la relación física es como la fogata para tener una gran fogata hay que tener preparar toda la hoguera preparar los palos prepararlos si están muy mojados si no amarrarlos o acercarlos apilarlos para después tener la satisfacción de la pasión que trae el acercamiento al otro a través del fuego no dejemos no dejemos pasar que el tiempo nos pase por encima sino vivamos el momento en su momento para poder vivir el futuro cuando deba de vivir como la fogata no la voy a encender con un solo palo voy a ponerla en orden para poder tener la mejor fogata posible y disfrutar de ella la pasión es buena Dios hizo al hombre y la mujer para que fueran una sola carne nuestros hijos estamos llamados a que les eduquemos para que esa fogata ese momento tenga su tiempo y por tanto por eso que Corintios nos dice cualquier otro pecado a nivel de las relaciones sexuales prohibida fuera de su cuerpo el cuerpo como templo del Espíritu Santo utilizado de una manera a destiempo hace daño a un hijo a un adolescente es lo que estamos viendo el cuerpo siendo espíritu templo del espíritu es para como la fogata saber controlarnos saber el tiempo necesario y como terminé hace unos días saber que yo estoy contigo no temas porque Dios tiene un tiempo preparado para ti que podamos darle valor al cuerpo como persona en total y que Dios reina entre nosotros amén señores que tema hemos tenido en el día de hoy creo que debemos aprovechar la oportunidad para que lo llevemos a nuestra familia para que crezcamos con él para que enseñemos nos sentemos con nuestros hijos y le creemos la conciencia en ellos de que son efectivamente templo del Espíritu Santo y como tal deben cuidar su cuerpo el honor así mismo debemos cuidar nuestro cuerpo tanto nuestros hijos con nosotros como mamá y papá y por eso queremos poner esto en manos de nuestro Señor Jesús queremos pedirle en este momento mamá y papá que nos acompañes en esta oración mi Señor Jesús tú conoces nuestros corazones tú nos formaste mi Señor y nos elegiste como mamá como papá nos diste los mejores regalos que son nuestros hijos mi Jesús permítenos Señor ser ese mamá esa papá idóneo para nuestros hijos para poder guiarlos para poder encaminarlos para poder Señor influenciar en ellos a través de nuestro testimonio que tú eres nuestro Señor que tú eres nuestro mejor ejemplo de hombre y María nuestro mejor ejemplo de mamá nuestro mejor ejemplo de mujer te alabamos y te bendecimos Señor y te damos gracias bendícenos y permítenos Señor cada día parecernos más a ti en el nombre de Jesús amén y así con este amén hermoso concluye la entrega de esta semana de Academia de Padres así que usted siga con la programación de Televida nosotros nos vamos a volver a ver la próxima semana síganos también en nuestras redes sociales en la página de Televida en Facebook ahí estamos a tiempo completo para ustedes así es que hasta la próxima semana hasta la próxima entrega de tu Academia de Padres ya nos vemos chau